Como siempre, la bienvenida a las emprendedoras y los emprendedores que están dentro del campus de Capacitar. Muchas gracias por tomarse este tiempo para este espacio, digamos, y fundamentalmente para sus emprendimientos, para interpelar y aprender en el espacio de sus emprendimientos. También la bienvenida a las emprendedoras y los emprendedores que nos están viendo por el canal de YouTube del Ministerio de Desarrollo Productivo. Recordarles para ellas y ellos que sí quieren formar parte del campus de Capacitar, donde no solamente van a poder ver estas actividades en vivo, sino todo otro paquete de contenidos que tenemos ahí adentro, que trabajan distintos aspectos del desarrollo de nuevos negocios, ingresen en argentina.gov.ar barra producción, barra capacitar. Ahí van a ver una pequeña muestra, algunos elementos de capacitación que están en esa plataforma, y después un formulario donde les pedimos algunos datos y les va a llegar un mail con un nombre de usuario y una contraseña para que ingresen y puedan ingresar al campus de Capacitar. Así que está hecha la invitación, súmense cuando les parezca, realmente van a encontrar una buena cantidad de contenidos. Además, va a quedar la grabación de esta charla, por si alguno se tiene que ir antes o tuviera algún problema para verla, y además la grabación de todas las charlas que tuvimos y todas las actividades que fuimos haciendo en vivo. La invitación de hoy es bien interesante, porque ya la propuesta de la charla, centrada en sobrevivir, crecer y ser sustentable, marca como este camino desde el cual se piensan los emprendimientos, y además nos acompaña una persona que realmente vale mucho la pena escuchar, como Javier. Javier González llega hasta este lugar, él podría haber llegado por su propia cuenta, digamos, porque tiene un amplio recorrido en el mundo de apoyo a emprendedores, pero llega a este lugar a partir de las acciones que queremos realizar, que estamos impulsando en colaboración con organizaciones del ecosistema emprendedor argentino, y entonces, además de representarse a sí mismo, también está representando a Inicia, una organización que participó de varias actividades con nosotros, y que gentilmente, digamos, nos acerca a la posibilidad de que Javier nos dé esta charla. Javier es licenciado en Administración de Empresas, tiene un máster en Dirección de Empresas, y un posgrado en Constructivismo y Aprendizaje en Flaxo, fue gerente comercial de provincia ART, gerente de grandes cuentas del grupo BBVA, Consolidar, es consultor en desarrollo y capacitación en empresas nacionales e internacionales, y profesor en varias escuelas de negocio e instituciones como idea la Universidad Católica, y como les dije, Inicia. Es, además, uno de estos actores muy relevantes en el ecosistema y en el impulso al desarrollo emprendedor en Argentina, lleva, a pesar de que se lo ve muy joven, muchos años trabajando en este campo, y realmente es uno de los pioneros, y una de las personas de las que más yo aprendí, y habiendo compartido espacio de trabajo. Así que, Inicia, el agradecimiento, y en particular, Javier, a vos, muchísimas gracias por sumarte a esta actividad y compartir esto con nuestros emprendedores y nuestras emprendedoras. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias a todos los de Capacitar, la verdad que fue un gustazo y un placer estar acá, y espero que lo que les pueda aportar les sirva a todas las emprendedoras y emprendedores que están ahí, escuchando, y que, bueno, después estaremos abiertos a las preguntas. Si les parece, subo la presentación, ¿ok? ¿Te parece, Rubén? Vale, perfecto, perfecto. Mientras tanto, les digo a las emprendedoras y emprendedores que están dentro del Zoom, que vayan poniendo las dudas que vayan surgiendo en el chat, y al final las, yo se las acerco a Javier y las resolvemos. Lo mismo a los que están en YouTube, vayan anotando ahí dudas que tengan, y las retomamos al final. Todo tuyo, Javier. Buenísimo. Bueno, entonces voy a pasar rápido el tema de, como se llama, la presentación. Solamente agrego lo de la usina de emprendedores para que también lo conozcan. Y sigo estando en la UNGS, Rubén, ahí en FAIMA, así que ahí nos conocimos inicialmente. Bueno, a paso de esto rápido entonces. A ver, la idea era, y esto lo aprendí hace bastante tiempo y siempre me resonó en la cabeza, y me parece que sirve muchísimo, como las tres etapas de un emprendimiento, ¿no? De cualquier emprendimiento, ¿sí? Y se ha escrito mucho, se ha hablado mucho sobre el tema, y dije, bueno, me parece que esto, que resume en pocas palabras, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien que quiere emprender? De hecho, hago una aclaración, yo soy emprendedor también, y también hago este comentario, y cometo miles de los errores que cometen los emprendedores, porque me entusiasmo, porque me mando, porque me gusta, y después me encuentro ahora mismo con esa conversación que a veces uno tiene con uno mismo, que es, Javier, si vos en las actividades decís que esto no hay que hacerlo, ¿por qué lo hiciste? Bueno, porque somos seres humanos, porque nos entusiasmamos, y porque nos mandamos. Así que, muchas de las cosas que les voy a decir, las trato de hacer, ¿sí? Y cuando trabajamos con emprendedores, trato de decirles, chicos, chicas, hagámoslo esto, y me incluyo, ¿no? Es como una conversación con uno mismo. En la primera etapa, ustedes ven ahí, dice, lograr generar ingresos para solventar los gastos. Bueno, la verdad que traté de resumirlo esto, porque en 30 minutos, la verdad que es un tema que da para muchísimo. Lo que suele ocurrir es que, cuando uno arranca, ¿no? Y voy a avanzar a la próxima, así vamos viendo. Cuando uno arranca, la verdad que está, a veces solo, a veces con un equipo, tratando de llevar adelante el emprendimiento, y lo que más hace, yo diría, es hacer cosas, ¿no? Bueno, trato de ver cuál es mi producto o mi servicio, a qué cliente voy a ir, cómo voy a llegar a él, uy, me encuentro con que hay competencia, y también tengo que cumplir con algunas regulaciones, y me tengo que inscribir con el monotributo, bueno, hay un montón de cosas que tengo que hacer, que entonces mi vida se transforma mucho en hacer, ¿ok? Y en ese hacer, muchas veces esto nos lleva a no poder parar a pensar, que yo diría que es la parte fundamental de todo esto. Y acá lo que quiero resaltar, fundamentalmente, es que en esta etapa, en donde uno va a tener que hacer un montón de cosas, también lo fundamental es ese momento para analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo diría que, como algunos tips así para ir dejando, yo diría que uno va a tener que invertir a todo el largo del proceso de emprender. Pero invertir, ¿en qué voy a invertir mi tiempo en forma eficiente y eficaz? Yo diría que es clave eso. Es realmente hacer como una propia administración del tiempo, además de los recursos y todo lo que tiene que hacer. Pero yendo ahora a uno como emprendedor o emprendedora, es como decir, bueno, yo tengo que parar la pelota y pensar muy bien en qué voy a invertir mi tiempo, y no estar corriendo todo el tiempo atrás de hacer cosas, ¿ok? Esto me remite a un libro que me parece fantástico, de un premio Nobel, que se llama, ¿cómo se llama? Pensar rápido, pensar despacio. Y para no profundizar en este libro, pero pensar rápido es lo que hacemos todos los días con lo que él llama el sistema uno, ¿no? Tomar decisiones, rápido. Pero pensar despacio es lo que requiere de la mente parar la pelota, sentarse a pensar, analizar más información. Y yo creo que en esta primera etapa hay que hacer estas dos cosas, ¿sí? Y fundamentalmente, en lo que se refiere al emprendimiento, todo el mundo lo dice, y yo también lo voy a reafirmar, la clave es ir muy liviano, o sea, costos fijos muy bajos, si es posible, cero, tratar de generar ingresos rápido, porque después vienen las cuentas, vienen los problemas, y si no, genero ingresos, ¿sí? Y en ese, hacer ingresos rápidos, y posiblemente yo tenga como una estrategia, una primera estrategia. Y esa estrategia, para definir bien qué quiere decir, es, ¿a dónde voy? ¿A qué mercado? ¿A qué cliente? Primer decisión. Y segunda decisión, ¿cómo voy? ¿Sí? Ahora no me queda otra. Bueno, tengo que vender por internet. ¿Y quién es mi cliente? ¿Y cómo compra? Y todo lo demás. Esas serían como las primeras dos decisiones. Pero acá, lo que uno tiene que hacer muy rápido es, bueno, salir al mercado, probar, descubrir quién es el cliente, qué cosas tengo que hacer, ¿sí? Y en ese aprendizaje, en donde voy como re elaborando la estrategia, yo quiero resaltar sólo una cosa antes de pasar a la segunda lámina, que es esto. Y lo digo también por experiencia y por haber cometido esos errores. Es escuchar y observar muy atentamente a los clientes. Son los que nos dicen qué quieren comprar, cómo lo quieren comprar, qué producto o servicio quieren, y son los que nos ayudan a moldear realmente cuál es el producto o servicio que vamos a dar. Y lo que me encuentro es que, en esa locura de hacer, 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 muchas veces no nos tomamos el tiempo, o estamos tan pensando en, bueno, yo le tengo que vender este producto o este servicio, o tengo que llegar ahí, que es, no, no, paremos la pelota, escuchémoslo, observémoslo, porque nos está diciendo todo. Y si además sabemos preguntar, le podemos sacar muchísima información que nos va a ser muy útil justamente para esta primera etapa de decir, ah, este es el producto, este es el servicio, este es el cliente, esta es la forma en que lo compra, esto es lo que está dispuesto a pagar, con quién me compara, y esto me va a ayudar mucho a acelerar ese proceso inicial que me ayude a sobrevivir, y que está basado fundamentalmente en generar ingresos. ¿Ok? Vamos a la segunda lámina. Ya estamos en una etapa de crecimiento. Pudimos salir de esa fase inicial de, bueno, estamos ahí tratando de salir adelante. Y acá aparece algo que es muy típico y es organizarse. Ahora me tengo que organizar. ¿Por qué? Y porque algunas cosas las voy a tener que delegar en otros, que ya trae otro tema muy complicado, porque el requisito fundamental ahí es saber comunicar. Y hay otro punto fundamental ahí que también nos obliga a parar y pensar, y es la estrategia que apliqué en la fase de inicio, donde estaba tratando de sobrevivir, fue muy buena, pero ahora necesito otra. Y no es que voy a cambiar todo, pero sí tengo que repensar y tal vez redefinir con mucha más precisión. Ahora ya tengo claro cuál es el mercado, ya tengo claro cuál es el cliente, ya tengo claro cómo compra, con quién compito, ya sé cómo tengo que moldear el producto o servicio para que tenga mucho más salida. Entonces yo diría que en esta segunda fase, yo diría que el punto fundamental acá es cómo me organizo. Y generalmente, lo que me encuentro muchas veces en esta fase, en muchos emprendimientos y muchas empresas es, aparecen dos problemitas típicos, y es la organización. La organización quiere decir quién hace qué, qué es lo que hace cada uno. Y a veces necesito en ese quién hace qué, recurrir a otros. Y muchas veces, y acá voy a dar un ejemplo muy sencillo, los emprendedores cuando se ven, y las emprendedoras cuando se ven con la situación de, uy, necesito a alguien, uy, pero eso me va a salir plata. ¿Ok? Y si esa persona a la cual voy a incorporar, o voy a contratar, aunque sea parcialmente, me ayuda a crecer y me ayuda a generar más, la gran pregunta es, ¿es un gasto o es una inversión? Bueno, ¿saben qué? Obviamente, es una inversión, ¿sí? Y posiblemente, al principio, me coma un poco de los resultados que logro, pero voy a estar invirtiendo en alguien que a futuro me va a hacer crecer el emprendimiento. No me quiero extender en ejemplos, tengo un montón, porque no tenemos mucho tiempo para eso, y me parece más interesante las preguntas que tengan para hacer. Y creo que en este punto también, aunque he participado con Rubén en muchísimos espacios, y cuando estuvimos en Emprendedores Rurales, fundamentalmente, yo le preguntaba a muchos de los emprendedores si sabían el costo de sus productos o servicios, si sabían cuál era su cliente más rentable, su producto más rentable, si sabían cuál era su ganancia económica, ¿no? Lo que me queda, después de costos variables, costos fijos, impuestos, amortizaciones, ¿cuánto te queda? ¿Sí? Y si sabían cuál era la ganancia financiera. Y nos encontramos muchas veces con que los emprendedores nos decían, y mira, la verdad que los números no los hago muy finitos, más o menos entra tanto, sale tanto. Bueno, en esta fase, yo diría, acá sí es fundamental tener clarísimo estos indicadores. Si yo no tengo estos indicadores de cuál es la ganancia económica, o cuáles son los productos o servicios con los que más gano, y cuáles son los que no, o incluso saber cuál es el producto que muchas veces llamamos llave, ese producto que me abre la puerta del cliente, ¿sí? Ya sea por internet, ya sea en forma presencial o lo que sea, pero este es el que hace que el cliente venga, ¿sí? Como a veces las gaseosas en los supermercados, el cigarrillo en el kiosco, estos ejemplos tan típicos, bueno, todos tenemos muchas veces ese producto llave. Ahora, ese producto llave que me hace entrar, que me abre la puerta, me tiene que ayudar también a vender todo lo otro que es más rentable. Porque generalmente este producto llave no es el más rentable, ¿ok? Con lo cual, el tema de tener claro los indicadores, y acá hay un punto fundamental, que es este. Hay muchos autores que dicen, tener pensado el modelo de negocio por anticipado no sirve de mucho. Es cierto. Pero en esta fase 2, podríamos decir, de crecer, conocer el modelo de negocio quiere decir exactamente esto. 2. ¿Cómo se gana plata en este emprendimiento? ¿Sí? ¿Dónde está? Y a veces, el producto es el producto, pero no es con lo que se gana plata. A veces se gana plata con los servicios, con otras cosas complementarias, pero yo lo tengo que saber. Si no, estoy persiguiendo la venta de un producto, que creo que es lo que me va a generar rentabilidad, y resulta que la rentabilidad está o al costado, o incluso afuera. Está fuera del emprendimiento. Y yo no lo estoy viendo. Con lo cual, yo diría que en esta segunda etapa, además de estos tips que tienen ahí, tener muy clara la estrategia, hacia dónde voy y cómo voy. Y dos, tener muy claro cuál es mi modelo de negocio, en donde sé cuál es mi propuesta de valor, cuáles son los números de mi negocio, cuáles son mis procesos claves, y cuáles son mis recursos claves, como un mini canvas, por llamarlo así. Pero cuando conozco eso, y acá hay un punto fundamental, en el modelo de negocio, es como una cadenita de actividades. Todo está interrelacionado. Y si no tengo muy clara esa cadenita de actividades, no estoy entendiendo cuál es mi modelo de negocio. ¿Ok? Con lo cual, en este segundo punto, yo recalcaría entonces, la organización, la estrategia, el modelo de negocio, y los números. Muy importante esto. ¿Ok? Y estamos ya en 22 minutos, así que, voy a avanzar un poquito más, a la fase final. Y acá, repensando, y tratando de, sintetizar bastante, para poder, en 30 minutos, darle herramientas, o ideas, que les puedan servir, ahí es lo que, empecé a observar muchísimo, y es, claro, cuando uno está desarrollando el negocio, ya creció, ya se estableció, está facturando, tiene proveedores, tiene clientes, tiene un equipo, colaboradores, tiene todo eso, eso puede provocar que uno se maree, que uno se pierda, en todo eso. ¿Y por qué? Lo come el día a día. Tiene que hacer un montón de cosas, ¿sí? Y ahí es donde, sostengo esto que es, fundamental, no perder, la esencia del negocio. O sea, ¿cuál fue el origen? ¿Cuál fue, la esencia de que hicimos todo esto? ¿Sí? Y, volver a, validarlo, volver a, replantearlo, tal vez, o, pero esa esencia, que es lo que, yo diría que incluso, ahí es donde está realmente, nuestra persona, dentro del emprendimiento, ¿no? Aunque siempre digo, hay que separar el emprendimiento de las personas, pero el emprendimiento, de alguna manera, representa nuestra esencia. Bueno, ahí lo que sostengo es, preservar esa esencia, no, no dejarse perder por el negocio, por todos los, problemas del día a día, sino, preservar, y tenerla muy clara, si es necesario, anotarla, escribirla, escribirla en la mano, en la pared, donde quieran, pero, pero, muy importante, no perder la esencia del negocio, que fue, como se le diría, el disparador, lo que hizo que todo esto fuera posible. Segundo punto, y tiene que ver con esto que nos está pasando, que es esta pandemia que obligó a todos, a repensar los negocios, es, consolidar las bases de ese emprendimiento, ¿qué quiere decir? fortalecer el emprendimiento para prepararse para situaciones de crisis, independientemente de la pandemia, independientemente de las circunstancias de nuestro país, en el mundo, todo esto está como en mucho movimiento, mucho cambio, y si a mí me agarra muy débil, o muy en el aire, tratando de llevar adelante el emprendimiento, y puede ser que si me tengo que bancar a alguna situación difícil, y no tenga mucho, no puede aguantar más que unos meses. Bueno, consolidar las bases del emprendimiento, es decir, lo tengo firme, lo tengo bien armado, y acá viene la segunda parte, o la tercera, y es, una forma de consolidar el emprendimiento, es diversificar el portafolio de productos, o de clientes incluso, ¿sí? Pero decir, bueno, puede ocurrir que en alguno de mis productos o servicios, ahora no tenga el volumen de ventas que tenía, bueno, voy a tener que tener otros, ¿sí? Y esto me lleva muchas veces a innovar, muchas veces cuando hablo con los emprendedores, les digo, miren, hay algunos productos que se han mantenido durante el tiempo, que se me ocurre ahora, el sachet de leche, ¿sí? Sin embargo, dentro mismo de ese producto, que es leche, hay bastante innovación, porque está, es más, ahora está absolutamente diversificado, hay muchos tipos de leche, ¿sí? Porque si quiero calcio, porque si quiero esta vitamina, porque si quiero la otra, por si quiero que sea dietética, bueno, hay un montón, ¿sí? Y eso me lleva a este punto que dice acá, que es invertir en nuevos negocios. Y aunque yo sé que a lo largo de todo el emprendimiento voy a tener que estar invirtiendo, ¿sí? Siempre invierto. En la fase inicial tal vez tengo que invertir muy bien mi tiempo, ¿sí? En la segunda fase tengo que invertir en el equipo, en la organización, ¿sí? Y en la tercera fase, en donde ya tengo como esas etapas superadas, por decirlo así, y viene la fase de, bueno, ¿ahora en qué voy a invertir? Y invertir en nuevos negocios también me lleva a replantear y esta estrategia que estoy llevando adelante es la correcta, la tengo que modificar, la tecnología puede ser que me afecte el negocio o me lo mejore, ¿sí? El otro día estábamos hablando con Esteban Campero, que Rubén lo conoce, que está en España, ¿sí? Y hablábamos del tema de la transformación digital, que es un proceso que se aceleró muchísimo. Y lo que decíamos era que realmente una transformación digital empieza por la cabeza de uno y que tiene que ver con lo que venía haciendo y todo lo tengo que hacer en forma digital. Ejemplo, no puedo tener un local para vender productos, no puedo ir a ver clientes, no puedo, o sea, todo lo que venía haciendo hasta acá con este modelo anterior, bueno, ahora no lo puedo hacer. no quiere decir que en el futuro no podamos tener un local, ir a ver clientes y todo lo demás, que espero que sea muy pronto y que sí podamos, pero si yo quiero realmente transformar mi emprendimiento y digitalizarlo como algo, como una tendencia que ahora viene fuertísimo, y tengo que tener un poco ese cambio de mentalidad en mi cabeza primero y después pensar en el emprendimiento. Y a veces, como muchas veces hablamos en el tema de creatividad, a veces las restricciones son las que generan la creatividad. O sea, cuando alguien me dice, no puedes hacer más esto, huya, tengo que inventar una nueva forma de hacerlo. ¿Ok? Con lo cual, en esta tercera fase, y para ir cerrando un poquito, repetiría esto. Preservar y mantener la esencia del emprendimiento. Dos, fortalecerlo, prepararlo para las subidas y bajadas, para las cimas de montaña, los valles, invertir continuamente, eso no nos queda otra, e innovar. E innovar de las distintas formas que uno pueda, en los productos, en los servicios, en la forma en que trabajo, en todo lo que se pueda, pero son como premisas ineludibles. ¿Sí? Yo ya no creo que alguien pueda crear un emprendimiento y que durante toda la vida sea haciendo exactamente lo mismo. Lo podemos ver en los pequeños emprendimientos, en los medianos emprendimientos, y en las grandes empresas. Y este proceso de innovación está instaladísimo hoy. Y es lo que está favoreciendo mucho al ecosistema emprendedor, porque la innovación es la que permite que los emprendedores de golpe se metan en mercados que nunca se hubiera imaginado que se podían meter. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque todas las, yo diría, todos los consumidores y todas las empresas, y esto tiene que ver con un punto muy importante que también se está desarrollando en inicia, es la innovación abierta. ¿Qué quiere decir? Y yo antes trataba de innovar dentro de mi empresa, y ahora me di cuenta que hay un montón de personas ahí afuera, emprendedores, emprendedoras, creando, inventando, generando, y a veces esos que están ahí afuera muy chiquititos, no sé, capaz que el día de mañana arman un gran negocio y se quedan con mi negocio. Entonces, las grandes compañías que están haciendo, y yo creo que ahí hay que cuidar mucho a los emprendedores y hay que hacer un buen acuerdo, pero la innovación abierta es una excelente forma de generar nuevos productos, nuevos servicios que ayuden a las personas, que les faciliten la vida, y mucho ahora en temas de salud, que es como el gran tema que se instaló a raíz de la pandemia, pero el tema de la innovación abierta es lo que ha provocado que muchas empresas digan, a ver, vamos a escuchar nuevas ideas, y este es un gran momento para los emprendedores, con lo cual, cierro con el tema de innovar, estamos en los 30 minutos, y me parece que estoy cerrando. Queda muchísimo por hablar y por decir, pero quiero, ¿cómo se llama?, responder exactamente a las pautas que me habían dado de tiempo y dejarlo abierto a las preguntas, si les parece bien. Excelente, excelente Javier. Este cuento, el martes, y les cuento a las emprendedoras y los emprendedores, el martes estuvo, alguien que quizás hayas escuchado por ahí alguna vez, Juan Pablo Luna, un pibe prometedor del sur, justamente hablando de innovación, y hacía un planteo muy interesante en términos de, para vincularlo a lo que vos proponías, esto de innovar para sobrevivir, o sea, si no innovás, en algún momento quedás afuera del mercado, porque la innovación, porque los mercados llevan una dinámica de innovación que puede dejar obsoleto tu propuesta de valor, ¿cómo lo ves vos a esto? Mira, absolutamente, no hablamos con Juan Pablo, aunque estuvimos en el tema de innovación hace poco, pero coincido totalmente con lo que dice, y uno lo ve permanentemente en los emprendimientos, en las empresas, y yo resaltaría esto, ¿no? La innovación no es solo innovar en producto o servicio, es a veces innovar en la forma en que trabajo, cómo me vinculo con los proveedores, cómo me vinculo con los clientes, hay muchísimos lugares para innovar, ¿sí? Siempre hablamos de la innovación incremental o la innovación, ¿cómo se llama? Cuando haces el cambio disruptiva, disruptiva, esa es la palabra, bueno, hay distintos tipos, si querés podemos poner el nombre que quieran, pero uno no puede parar eso, y yo diría otra cosa, también agregando a innovar, que muchas veces las emprendedoras y los emprendedores cuando arrancan me preguntan, bueno, ¿cómo es el tema ventas? Que vos sabés perfectamente que es uno de los temas que más me apasiona, además me considero vendedor, aunque estuve en cargos gerenciales, siempre me gustó estar en contacto con el cliente, yo también diría que innovar en eso del proceso de ventas es fundamental, porque va cambiando todo el tiempo, porque los clientes y las generaciones van cambiando su forma de comprar, su forma de adquirir, hasta hace un tiempo atrás a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido comprar ropa por internet, o por lo menos a mí, bueno, ya viví esa experiencia, estuvo bien, muy innovadora para mí, pero compré ropa por internet, ya compraba libros, un montón de cosas, pero comprar ropa era como, no, me tengo que ir a probar la ropa, ¿sí? Bueno, un día se me ocurrió, digo, uy, me gusta eso, a ver cómo es, ¿sí? Entonces, en el tema de venta, yo diría que es uno de los procesos más cambiantes, y también porque, porque el cliente va cambiando todo el tiempo, y va incorporando estas nuevas tecnologías, y va incorporando estas nuevas culturas, estas nuevas formas, les cuento un ejemplo, ¿no? No quise dar muchos ejemplos para ampliar en la presentación, vos, frename Rubén si me voy y de... Vos tranquilo, venimos bien. Ayer, en una clase en una universidad, les contaba que la cafetería esta de Starbucks había ido a China y había hecho una investigación de mercado, ¿sí? A una de estas grandes consultoras de marketing y demás, a varias, y todas les dijeron, miren, los chinos no toman café, los chinos toman té, ¿ok? Así que no va a poner un Starbucks en China. Como el creador de Starbucks es un emprendedor, ¿sí? Dijo, bueno, probemos, y puso uno, dijo, probemos, a ver qué pasa, ¿ok? Bueno, explotó la venta de café. Pero en realidad, lo que explotó es más la moda que los chinos vieron de ir con la tacita de café caminando por la calle. No sé si les gusta el café en el fondo, ¿eh? Pero la moda de ir con el café, de caminar con el café, que ya está como instalado en el mundo entero, ¿sí? Como uno de los factores, ¿no? Después tal vez sí les gustó el café, pero vuelvo al tema este de la prueba y el error, y de atreverse, de animarse, de innovar, ¿sí? Porque las restricciones siempre están, siempre te van a decir, no, se puede, no quieren. Bueno, si volvemos a esta fase de la fase inicial, que es donde uno puede probar distintas alternativas, pero insisto en este tema, que es esto, si yo puedo probar varias alternativas, es fantástico, es fundamental, pero yo diría esto, y vuelvo a otro ejemplo de un emprendedor, un día me dice, voy a mandar, no sé, 10.000 mails, le digo, ¿y de qué te sirve mandar 10.000 mails? Y bueno, porque eso genera que me conozcan y me compren y demás, digo, mirá, si querés lo podés hacer, pero la tasa de efectividad de eso es bajísima, bajísima. La tasa de efectividad aumenta muchísimo cuando vos mandás 10 mails, de alguna forma lo volvés a contactar a quien le enviaste el mail, llegás a hablar con esa persona, llegás a tener algún tipo de intercambio por teléfono, por mail presencial, lo escuchás y lo entendés, y eso te va a dar muchísima más información que 10.000 mails. Y eso te va a dar mucho más información para perfeccionar tu producto, tu servicio, cómo llegar, cómo presentarte y demás que mandar 10.000 mails. Por eso insisto en esa fase 1 de en qué invierto mi tiempo y jugar un poco con esto de hacer, tengo mucho que hacer porque estoy solo con mi equipo, pero también parar y pensar y analizar profundamente qué dijeron, qué no dijeron, ¿sí? Siempre cuento un caso personal en este sentido y es, y lo cuento porque como emprendedor uno se enamora, ¿no? Una vez estaba trabajando por una consultora extranjera que tenía un software de evaluación de riesgo crediticio y yo estaba fascinado, hasta tenía inteligencia artificial, era como una especie de chiche, yo digo, esto es increíble, esto es fantástico, lo tiene que tener todo el mundo, todos lo van a comprar y demás, bueno, creo que en el lapso de seis meses, no me acuerdo, o menos, se lo presentamos a 40 bancos y ninguno compraba, ¿ok? En el banco número 40 no estoy presentando yo el servicio, el producto, la plataforma, sino estoy mirando a los clientes, la primera vez. Y ustedes dirán, bueno, vos dijiste que mirá a los clientes, sí, justamente, lo digo porque yo no lo hice, ¿sí? Y cuando estaba mirando a los clientes y sus preguntas y sus objeciones y qué decían, me di cuenta, ah, ya sé por qué no compran y me agarré la cabeza y me califiqué de todas las formas que se les puede ocurrir, pensando, pero es el alante que soy, ¿sí? Ya sé por qué no lo compraban, ya sé por qué es la objeción, ya sé qué es lo que quieren, el banco número 41 compró y no compró ese producto, compró otro, que era lo que ellos querían y que era el que me iba a ir llevando a la compra de eso. Entonces, esta experiencia que uno ha tenido y que creo que sirve mucho porque nos pasa mucho y ahora sigo trabajando con varias empresas y pasa mucho esto, y me siento a hablar con los equipos de venta y le digo, espera, contame bien qué dijo el cliente, pero las palabras del cliente, no las tuyas, decime qué te dijo, cómo estaba, qué hacía, todo, describímelo, porque les da muchísima información, les dice si va a comprar, si no va a comprar, uno puede leer las señales, por eso insisto en esa fase inicial de sobrevivir, como bien dice en esta famosa frase, todos tenemos un plan hasta que nos peguen un puñetazo en la cara, bueno, el puñetazo nos lo da el cliente. Vos sabés que en línea con esto, un argumento que con mucha frecuencia aparece entre las emprendedoras y los emprendedores de capacitar y que nos ha disparado muchas actividades para intentar trabajar sobre eso, es los clientes prefieren precio y no calidad, y como mi producto es mejor que lo que están en el mercado, pero por ser mejor es un poco más caro, entonces por eso no puedo vender. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué te sugiere todo ese escenario? A ver, entiendo porque hay un fenómeno en este momento y que yo creo que tiene que ver con la inflación, o sea, todas estas cosas que nos impactaron en el poder adquisitivo, entonces en contextos como estos, todos los seres humanos, dependiendo también ahora de tu segmento de mercado, por llamarlo así, ¿no? Porque ahora voy a dar algunos ejemplos, todos, es como que, bueno, nos volvimos un poquito más administradores, inversores, bueno, pará, quiero, la inflación me come, así que tengo que ver qué hago con esto, entonces nos volvimos un poquito, como dicen las emprendedoras y emprendedores, de mirar el precio, ¿ok? Pero depende del segmento, y les voy a contar esto, un cliente que yo tengo le vende al segmento el más top de todos, bueno, ese segmento, por la situación que hoy tenemos, se están comprando todo, todo se lo están comprando, ¿sí? Renuevan todo, ¿sí? Muebles, autos, bueno, todo eso, ¿sí? Ese segmento, con lo cual, ese segmento, si me van a preguntar, mira el precio, sí, ¿saben que mira el precio? Y también pide descuento, pero el argumento para ese segmento es decirle, esto vale tanto, ¿sí? Y él está esperando escuchar eso, tal vez el descuento o la gestión que puede hacer es, bueno, te lo llevo a tu casa gratis, ¿sí? Pero, igual eso te lo voy a cobrar en el precio, ¿no? Pero, te digo, te lo voy a llevar a tu casa gratis, ¿ok? Pero porque ese segmento, hoy, no está tan impactado, y es más, se está aprovechando la situación. ¿Ok? Ahora, si vamos al segmento que se llamaría C2, C3, que es como la clase media, en general, que es una parte muy importante de la población, y ese hoy sí está mirando mucho el precio, muchísimo, ¿ok? Y eso lo reconozco, y no hay que negarlo, porque si no, las empresas y los empresarios van a decir, estás mirando el otro canal, ¿sí? Pero, eso no quita que, si yo puedo conocer en qué rango de precio, porque generalmente cuando vamos a comprar, nosotros no decimos, voy a comprar esta camisa en 1.327,45, no, voy a gastar entre 1.000 y 1.500, por decir un número, no tengo idea, ¿sí? Bueno, si yo sé que se maneja entre 1.000 y 1.500, en ese segmento, bueno, mi precio tiene que estar en ese rango, y generalmente, generalmente, entre 1.000 y 1.500, iba a comprar alrededor de 1.300, 1.400, porque es lo que él pensaba gastar, ¿ok? Si dentro de lo que él pensaba gastar, y esto, tengo un montón de ejemplos, de que si yo encontré justamente ese segmento de cliente, entiendo en qué franja se maneja de precio, el precio empieza a jugar mucho menos, pero es cierto que hay una franja de precio que no va a pagar cualquier cosa, ¿por qué? Pues los que se salen del segmento y pasan al segmento superior, que todos quieren, todos quieren, y es un porcentaje menor, es el 10%, ¿qué quiero decir? Si él va a gastar entre 1.500, entre 1.000 y 1.500, y a 1.600 capaz que se estira, pero si ya le pongo 2.000, ya se me fue de segmento, ¿ok? Y yo esto lo pongo a decir para un montón de productos y un montón de servicios, pero hoy, es cierto lo que dicen las emprendedoras y emprendedores, es, hoy estamos un poquito más atentos a eso. Ahora, ¿cuál es la clave de todo esto? Y que nosotros descubramos que no solo compran por precio, hay 3 o 4 atributos más por los cuales toman la decisión, entre los cuales está el precio. Y si en los otros 3 o 4 atributos, y le puedo dar un ejemplo muy concreto, yo puedo vender arena, ¿sí? Que es un commodity, es arena para la construcción, ¿ok? Pero si yo al arquitecto o al constructor le digo, mira, decime el día y hora exactamente en que necesitas la arena, me podés llamar incluso el día anterior y me podés llamar en la mañana del mismo día, el arquitecto o el constructor me dice, ¿en serio? Sí, sí, vos me llamás y yo te lo llevo cuando vos querés. ¿Por qué es importante esto? Porque el desarrollo de la obra de construcción y es muy cambiante, ¿ok? Se va moviendo y entonces si yo le llevo la arena cuando a mí me parece y a mí me resulta y a él no, le complico la vida porque tiene que extraer personal para recibir la arena. Entonces yo le digo, no, mira, te la voy a llevar exactamente cuando vos la necesitas, te la llevo en una bolsa y la pongo exactamente donde vos querés que esté. El arquitecto o constructor me va a mirar, ¿en serio me estás diciendo en serio? Sí, sí. Bueno, ahí el precio no juega tanto, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque como le estoy haciendo ahorrar tiempo, ahorrar gente y todo lo demás, eso también es plata. Ahora, yendo a lo que dicen los emprendedores y emprendedoras, yo diría esto, eso se lo tenés que explicar. Yo creo que hoy en un contexto como este, ya sea por internet sin irnos en un gran discurso o en persona o como sea, uno tiene que dar más información, no toda la información, pero tiene que dar más información. Que resalte que los atributos que tiene mi producto o servicio, pero que sean los que valora el cliente, ¿ok? Porque muchas veces digo, no, bueno, nosotros hacemos todo esto y el cliente dice, sí, pero a mí no me interesa y yo no compro más por eso. Ah, ¿no? No, yo compro por esto, por esto y por esto. Bueno, eso es lo que tenemos que saber, ese es el trabajo. Por eso, muy buena tu pregunta, Rubén, en la fase 1, cuando yo insisto de inviarte en el tiempo en escuchar, pensar y eso, eso me da rápida data, pero muy rápida, y tal vez como yo me dediqué mucho tiempo a la venta y me encanta y les podría contar muchas cosas locas que hago en ese sentido, uno empieza a ver las señales, empieza a detectar, ¿sí? Algo que siempre cuento y es real, a mí no me gusta ir al supermercado para nada, pero voy, tengo que ir, ¿sí? Y entonces voy con el carrito por el súper, pero me dedico a seguir clientes por adentro del súper y los observo y digo, a ver, pareja, o persona, hombre, o señora mayor, o señor mayor, o jóvenes, y veo qué hacen, ¿no? Generalmente se dan vuelta y me miran como diciendo, este tipo me viene siguiendo hace un rato largo, empiezan a llamar a los guardias, ¿sí? Lo que voy a decir, mirando es qué hacen, cómo compran, qué miran, cómo agarran los productos, si demoran, si no demoran, qué productos, y para distraer, bueno, tiro cosas dentro del carrito y me voy para otro lado, pero al ratito vuelvo a aparecer porque lo estoy siguiendo, bueno, es un divertimento porque no me gusta el súper, pero lo que hago es, guau, mirá lo que hacen, y siempre cuento esta anécdota, antes de la pandemia, los viernes y los jueves, cerca de las 5 o 6 de la tarde, nos encontrábamos con dos chicas o un chico, o dos chicos y una chica, uno hablando por teléfono, ¿sí? Siempre por ahí dando vuelta. Y ese perfil de cliente, lo que está haciendo es preparando la previa, ¿ok? Y si te acercás a escucharlos, empiezan a hablar, bueno, ¿qué llevo? Fernete, esto, cerveza, ¿qué trae Juan, qué trae Carlito, qué trae Sandra, qué trae Pedro, qué trae Laura? Y lo están armando, ¿sí? Como para darles un perfil de cliente, ahí está, 5 o 6 de la tarde, 7, están ahí, ¿sí? Y andan en su mercado y están ahí, y así podríamos decir un montón. ¿Para qué me sirve esto? Para algo que no nos va a dar mucho el tiempo para desarrollar, que es el camino del cliente, ¿sí? Que lo vemos mucho esto, y es, desde que está en su casa, o donde esté y se le ocurre comprar algo, ¿qué camino hace para llegar a este, ese producto o servicio? Y cuando hace ese camino, bueno, yo puedo encontrarme con él, o con ella en el camino, y decirle, hola, sé que estás pensando en comprarte esto, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo sé eso? ¿Y por qué? Observo, escucho, pregunto, y me llevo mucha información. Insisto, en la fase inicial, esto es fundamental, acelera mucho el proceso de venta, acelera mucho el proceso de generar ingresos, y no estar tirando tiros por todos lados, sin saber si, y a veces lo que puede ocurrir es que tuve suerte, le pegué, pero de suerte, ¿se entiende? Sí, buenísimo. Y para pasar a otra fase, Rodrigo pregunta, dice, cuando el equipo de trabajo es uno solo, donde uno es el que funda la idea, pero no tiene conocimiento sobre alguna de las áreas necesarias, que requiere la organización, ¿el único camino viable es terciarizar esos servicios? ¿De qué forma? ¿O es conveniente capacitarse en las áreas que no maneja? Hay una opción que ni la puso. A ver, yo diría esto, la verdad que como emprendedores vamos a hacer de todo, ¿sí? Pero, en primero y fundamental, y siempre hacemos un ejercicio sobre ese tema, es, ¿en qué somos muy buenos? ¿Sí? Hay personas que son muy buenas con los números, hay personas que son muy buenas con las ventas, hay personas que son muy buenas con la producción, porque son muy detallistas, porque le ponen mucha cabeza, o sea, cada uno tiene, como algún talento natural, o algo, en lo cual puede, ¿cómo yo voy a decir? Descollar, ¿sí? Ok, buenísimo. La primera sugerencia es saberlo, tengo que saber en qué soy muy bueno, ¿sí? Dos, ¿qué necesita mi emprendimiento para crecer y desarrollarse? ¿Y qué le aporto yo? ¿Soy yo la persona indicada? ¿O necesito a otro? ¿Sí? Y tal vez necesito a otro, pero, lo que estoy pensando acá es en mi emprendimiento, y viendo, como de afuera, ¿qué recursos tengo? Bueno, un recurso soy yo, ¿sí? Y le puedo aportar esto, pero mi emprendimiento necesita esto y esto también. ¿Y qué hago? Busco socios, los contratos, busco colaboradores, bueno, en la medida de lo posible, y tengo que ir buscando armar ese equipo que me va a llevar a la fase 2. ¿Ok? Sí, puede ser que haya que tercerizar, puede ser que haya que contratar parcialmente, pero yo le diría lo siguiente, cuando uno investiga cuáles son esas actividades clave de mi emprendimiento, se lo voy a dar con un ejemplo muy sencillito, si yo no lo hago, mi emprendimiento no va a crecer. En Dinámicas Sociedades Emprendedoras, hace muchos años apareció una pareja, Alejandra y Miguel, y lo que hacían era ropas para llevar al bebé acá adelante, con las manos libres, y me dicen, el problema que tenemos es que los locales nos piden nuevos productos y nuevos colores y demás, y nos cuesta mucho eso, y le digo, ¿por qué? Entonces le pregunto a cada uno, y vamos a Alejandra, ¿qué te gusta? Y Alejandra dice, a mí me encanta vender. Ah, ¿y a vos Miguel? No, a mí me encantan los números. ¿Y quién diseña los productos y los nuevos? Y me dice, y nosotros dos, pero es un bodrio, eso de los moldes, y todo eso es insoportable. La pregunta es obvia, ¿no? Y si contratan a un diseñador, a un diseñador, no, bueno, eso es un gasto. Bueno, está bien, pero los clientes le dicen, ya están vendiendo, está todo bárbaro, les piden, quieren, bueno, se ve que el bichito les picó, se quedaron pensando, y dijeron, bueno, sí, vamos a contratar una diseñadora. Contrató a una diseñadora, ellos tardaban, tres meses en sacar cinco, nuevos productos, la diseñadora, en un mes les trajo 20, de los cuales se eligieron cinco, los fabricaron, y los vendieron. Bueno, eso es pensar, ¿qué necesita el emprendimiento para crecer? Y tal vez no es contratar gente, sino, bueno, algún servicio puntual. Ahora, lo que tengo que tener muy claro es, vuelvo a repetir, ¿qué aporto yo? ¿Qué necesita mi emprendimiento para crecer? ¿Y cómo puedo conseguir ese recurso, por siómoslo así, para que me ayude que mi emprendimiento crezca y se desarrolle? Si no es como que quedo siempre golpeándome contra el techo, ¿se entiende? Clarísimo. Me atrevo a sumar alguna cosa, Javier, a lo que decías, en respuesta a la pregunta de Rodrigo, la evidencia empírica, digamos, en diversos estudios, hay un estudio hecho desde el PRODEM, Hugo Kant y Juan Federico, esa banda de amigos también, que compara el desempeño de emprendimiento, que logran buen crecimiento en el mercado, en América Latina, Europa y Asia, más hay otros estudios para Europa también y demás, pero tomo este porque agarra emprendimiento de América Latina, y la composición del equipo es un factor explicativo clave. Es uno de los elementos que explica. Que justamente, y por eso lo resaltaba, el único punto que Rodrigo, en su pregunta, no consideró, o terciarizo, o me capacito. No pensó en sumar a alguien. Y esto es como si, me atrevo a hacer esta imagen, es como si, a mí me encantara la forma en que la maestra de jardín de infantes se relaciona con mi hijo. Entonces cuando va a la primaria, digo, no, que tenga la misma maestra. Y cuando ya tiene edad de ir a la secundaria, digo, no, que tenga la misma maestra, porque me encanta cómo se llevan. Y los emprendimientos crecen y demandan habilidades diferentes. Y esa incorporación de una habilidad diferente tiene una etapa de inversión, de más de costo, si se quiere, pero después de rédito. Pero hay que hacer esos saltos. Es crecer, digamos. Lleva ese proceso. Tengo un cliente que está en esa etapa que va muy rápido. Todo el tiempo le está pasando eso que dijiste. Todo el tiempo. Tal cual. Te hago otra pregunta. Mariel dice, a mí me pasa que lanzo un emprendimiento cuando creció y está en lo mejor, es como que me aburre y entonces me empiezo a armar otro emprendimiento. innovar como actitud constante. ¿Está bueno? Si le resulta, si le parece bien a ella, si se siente contenta con eso, si le va bien, me parece fantástico. ¿Sí? Y hay personas que son así, que es, lanzan, es más, yo podría considerarme muy parecido a ella, en el sentido de, a mí me encantan los desafíos, lo nuevo. ¿Sí? Y me pasó un poco eso, incluso lo puedo corroborar en mi carrera profesional. Yo, en las empresas, estuve como máximo cinco años y llega un momento en que me aburría. Le digo, bueno, ahora vamos por algo nuevo, por un desafío. Incluso, haciendo ese ejercicio, y volviendo a lo que decía Rodrigo, de descubrir cuáles son las competencias, yo descubrí que una palabra muy importante para mí es desafío. Si no hay desafío, a mí me aburre. Ahora, si hay desafío, ahí me subo, ¿no? Es como, en algún momento me dedicaba a jugar al tenis bastante intensamente, ¿sí? Y, ¿cuál era el mejor momento? Cuando estoy perdiendo cinco a uno, ¿a qué le gano? Nunca le ganaba. Era el momento del desafío. ¿A qué le gano ahora? No, bueno, pero era la adrenalina de hacerlo, de pelearle los tantos, ¿sí? Y si alguna vez le cansaba, bueno, era la noche más gloriosa de mi vida, porque le gané, ¿sí? Me tenía cinco a uno y le gané siete a cinco. Soy un genio. Bueno, una pavada de cada uno, ¿no? Pero, vuelvo a decir, es tener en claro esas cosas que a uno lo disparan, como saber esas palabras mismas de, bueno, si ella es innovación, fantástico, fantástico, si eso es lo que la dispara, lo que la, te genera adrenalina y que dice, vamos por más, vamos por delante. ¿Sí? Totalmente. Graciela dice, el cliente cambia permanentemente sus preferencias y forma de adquirir los productos. ¿Cuál sería la estrategia para anticiparnos o por lo menos paralelamente ir detectando a ese nuevo cliente que renace innecesariamente, no, incesantemente, dice. Incesantemente, ok, ok. Bueno, está buenísima la pregunta. También depende del producto o servicio y también depende del segmento de clientes, ¿ok? No es tan, como te digo, taxativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos productos o servicios y no nos olvidemos de esto. Los clientes somos animalitos de hábitos, ¿ok? Esto quiere decir si nos acostumbramos a algo y nos resultó queremos mantenerlo, ¿sí? Con lo cual el cambio sí está a veces forzado como pasó con esto de la pandemia, pero algunas cosas nos gusta mantener lo que veníamos haciendo. Tema uno. Tema dos. Sí, como cambia y realmente sí cambia, pero cambia porque la competencia hace cosas, porque escucha, le dicen los amigos, las amigas, le recomiendan y demás, lo que hay que hacer continuamente y no diría diariamente, continuamente es estar en contacto con los clientes y escucharlos y ver qué otras propuestas y qué pasó si decidió cambiar, si no decidió cambiar, con lo cual sí diría en la medida de lo posible y fundamentalmente con aquellos clientes que son los más importantes para cada uno y cada tanto tener una charla, ¿sí? en algún momento era muy bueno sentarse a tomar un café, para mí lo más importante de todo es ir a visitar al cliente, nos dice muchísimo eso, ¿sí? Yo siempre cuento que cuando voy a visitar clientes y yo voy soy una especie de escáner, escaneo todo, la fachada, el lugar, la oficina, cómo está vestido, todo, todo lo que me va diciendo es como una especie de fuente de información que me dice cosas y agregaría otro tema, hay que filtrar lo que dicen los clientes porque hay mucha información técnica pero el cliente nunca me dice a ver, te cuento esto, una vez fui a una empresa que es la que estoy yendo ahora y le pregunto a uno de los clientes más importantes ¿y vos por qué compras acá? Porque me resulta muy cómodo y yo, ¿qué querrá decir cómodo? Digo, ¿qué viene en pijama este? ¿Cómo será? No, cómodo era, le empiezo a preguntar y me dice, no, es que me dejan pasar al depósito y elegir a mí los productos. Ah, mirá vos. Bueno, cuando uno empieza a atravesar ese filtro y el cliente empieza a decir, ahí empezó a decir cosas que son los atributos de por qué compra. ¿Se entiende? Bueno, ahora, querémonos con esto, en algunas cosas somos animalitos de hábitos y nos cuesta cambiar, en otros, como nos vimos obligados, cambiamos, ¿sí? Con lo cual, insisto, si cada tanto hay que ir a verlo, si quiere hablar, cómo le impactó, cómo están, en qué situación están y llevarse información. ¿Por qué? Y porque la competencia también actúa. Nosotros ahora estamos trabajando con una empresa que cada vez que visitamos un nuevo cliente, al otro día, yo no sé cómo se enteran, yo creo que nos están siguiendo, al otro día ellos, y van a seguramente a decirle ¿qué te ofrecieron? y tratan de mejorar nuestra oferta. ¿Por qué? Porque hoy está el mercado un poquito deprimido, la competencia está fuertísima y nadie quiere perder clientes. Claro. Claro. Te hago una pregunta que nos hacen por YouTube. Dice, a lo que dice Javier sobre el cambio, creo que a nivel mundial la constante es el cambio permanente, eso hace que pensemos en el día a día más que que pensemos en lo que vendrá, si estás de acuerdo con eso. Sí, tienes razón. Sin embargo, está muy bien lo que dice, tal cual, sin embargo nos tenemos que obligar a tratar de, te lo voy a decir de esta forma, ayer en la clase les pregunto a los alumnos, ¿alguno se imaginó lo que iba a pasar en la Argentina con la pandemia? Y una de las participantes trabaja en un hospital y me dijo, no, no nos lo imaginamos. O sea, todo lo que nos imaginamos era otra cosa. ¿Sí? Hay una herramienta muy potente para eso que se llama construcción de escenarios que a mí me encanta desarrollar. Pero uno tiene que tratar de mirar lejos, tiene que hacer el esfuerzo, tiene que buscar tendencias, cambios demográficos, señales del mercado, aspectos culturales, aspectos de la sociedad y es una forma de estar tratando de anticiparnos. Si no, estamos un poquito sujetos a, bueno, ahora vamos para allá, ahora vamos para acá y eso nos vuelve loco, y vuelve loco al equipo y vuelve loco al emprendimiento. Pero es cierto lo que dice, tal vez hoy estamos muy día a día, pero viste que esto es como salirse, forzar un poco la máquina y decir, está bien, esto es así, pero un rato me dedicar a pensar, que es un trabajo también. Claro, y en ese sentido, Graciela también pregunta, dice, entiendo que captar al cliente, individualizarlo, personalizar, es muy valioso, pero siento que es muy artesanal y lento, lo reconozco, lo tomo como imprescindible, pero cómo se podría masificar la llegada al cliente. A ver, volvemos a lo mismo, depende del producto o servicio y o yo puedo ampliar esto, es cierto que lo que estoy por ahí proponiendo con eso era muy de uno a uno, que al inicio puede servir, pero hoy hay muchas herramientas que se pueden utilizar en las redes sociales que me permiten rápidamente captar algunos de los signos de los clientes y no tengo que ir uno a uno, puedo hacer como un mailing, pero por ahí más acotado, yo diría, no mandes 10.000, no mandes 1.000, mandas 100 y andas filtros, haciendo filtros y a 100. Hoy hay muchas herramientas en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y demás que nos permiten ir como filtrando eso. Y te voy a dar un ejemplo, en esta empresa que estamos trabajando y a veces realmente hablar con los expertos, es una empresa que vende perfiles para hacer ventanas, puertas, los perfiles de aluminio, de PVC, todo eso. Y una experta en redes nos dijo, miren, porque habíamos pedido presupuesto y nos dice, miren, el tema es así, LinkedIn es para que los que son los potenciales consumidores vean los productos, o sea, los ventanales, las puertas, todo eso, ¿ok? pero no es para vender, es para que lo vean, ¿sí? Instagram es para los arquitectos y para mostrarle a los arquitectos lo que pueden hacer con estos productos, o sea, ¿por qué? Porque el arquitecto es un diseñador por excelencia, diseña casas, diseña edificios, ¿sí? Entonces el mensaje es, mirá lo que tengo para que diseñes, es espectacular, ¿sí? Y el que fabrica la abertura es el carpintero, entonces a ese hay que ir por Facebook y a ese lo que hay que enseñarle es nuevas prácticas, nuevas herramientas, nuevas formas, ¿para qué? Para que pueda hacer más rentable su negocio. Y vos fíjate que con esos tres caminitos de LinkedIn, Instagram y Facebook ya podés hacer acciones muy directas a esos distintos participantes de la venta, ¿ok? Después veremos cuál es el cliente, ¿no? Pero el consumidor es el que va a comprar finalmente la ventana que quiere para su casa o para su edificio o su departamento, el arquitecto le va a decir, mirá, tenemos que hacer este diseño y el otro es el que lo fabrica. Bueno, yo creo que hoy las redes, en ese sentido, la tecnología nos ayuda muchísimo. Buenísimo, muy muy claro. Pero no olvidemos lo otro, yo diría que hay que hablar con 10 o 20 clientes, lo que se aprende es increíble. Clarísimo. Y me parece que también ahí en lo que decís Javier, y está bueno tenerlo como principio hasta como mantra, te diría, es no tomar decisiones sin escuchar a los clientes. O sea, la voz del cliente tiene que aparecer constantemente, sean 10, te lleve más tiempo, te lleve menos tiempo, y después me parece que otro proceso diferente es ¿qué hago con eso? porque a mí se me ocurría que agregarle un moño a la caja era espectacular, y el cliente me dice detesto la caja con moño, bueno, ahí es cómo recibo esa información y cómo la proceso. Tal cual, tal cual. Espectacular, Javier, sí. Hay un solo caso que te cuento y con esto termino si querés. unas emprendedoras que estaban haciendo lo que se llama la billutería para pre-adolescente, son pulseritas, son de plástico bañado en cromo o algo así, ¿sí? Y le querían poner una cajita a la billutería, como si fuera una joya. Y la cajita era carísima, mucho más que la billutería, ¿sí? No, bueno, que no se queden, pero vamos a pensar esto, vamos a ver a las clientas lo que hacen o a las consumidoras. Las nenas, cuando les regalás eso, lo que quieren es ponérselo, ¿sí? Y la madre, que es la que está pagando y comprando, o el padre, ¿sí? ¿Qué hace con la cajita? Se lo vuelve a la vendedora y le dice, no, quédatela, ¿sí? Y muchos dicen, no, pero ahí está la marca, sí, pero no la quiere. Con lo cual le estás poniendo el producto, algo que el consumidor final no valora, la clienta tampoco, porque es la que paga, ¿sí? O el cliente, y vos estás gastando un montón de plata en algo que no tiene ningún sentido, ¿ok? Entonces eso es observar al cliente, prestarle atención, escucharlo, ¿sí? ¿Ok? Tal cual, tal cual. Javier, espectacular, espectacular. La verdad que los comentarios son todos de agradecimiento. Yo quiero enfatizar lo siguiente, varias cosas. La primera es, les estoy poniendo a las emprendedoras y los emprendedores que están dentro del Zoom el link a un formulario para que nos den su retroalimentación respecto de la charla que vimos hoy, que nos ayuden a mejorar el perfil de las actividades. Quiero enfatizar esto. La verdad es que nosotros teníamos posibilidad de contactar directamente a Javier, contarle lo que estábamos haciendo, y Javier, por su vocación, por su pasión y por su espíritu de colaboración, se hubiera acercado sin ningún problema, pero compartimos el mismo principio que comparte la organización a la que hoy está Javier representando, que es Inicia, que es hagamos cosas colaborativamente. Les estamos diciendo a los emprendedores todo el tiempo, júntense con otros, compartan problemas, inviten a pensar soluciones en conjunto, colaboren más que competir, porque esa es también una forma de sobrevivir en los mercados, y entonces la posibilidad de Javier hoy acá tiene mucho que ver con Javier, pero tiene mucho que ver con Inicia también. Así que no quiero dejar de destacarlo y de agradecer desde ese lugar, ahí Guz puso en el chat el link hacia Inicia, organización que tienen que conocer, digamos, sos emprendedora, sos emprendedor, tenés que acercarte a ese lugar. Sé Javier que están haciendo también actividades, webinars, capacitaciones y demás. Mirá, yo ahí puse un pequeño chivo para un programa que está ahí que no sé si se ve, pero sí, Inicia tiene webinars, tiene vivos por Instagram, estamos haciendo un montón de actividades y tal cual lo que decís vos, juntémonos, colaboremos, hablemos, intercambiemos, ayudémonos todos en este momento en esta situación que para los empresarios siempre era muy complicado, ¿sí? Muy difícil esto, porque a veces, bueno, tuvieron que cerrar el negocio y eso es bastante complicado, ¿ok? Y además hay programas y acá hago solamente una aclaración, Inicia es una institución sin fines de lucro, o sea que lo que cobre es solamente para solventar los gastos, ninguno, o sea, yo por ejemplo como presidente yo no cobro un mango y todos los que tenemos ahí ninguno cobra un mango, ¿sí? Todo es para solventar los gastos, salvo el equipo que está desarrollando esto que labura full, ¿sí? Pero el resto no. Pero insisto en esto, sí, en Inicia vas a tener programas desde el comienzo, tengo una idea, hasta el que ya está recontralanzado y hay como directorios, ¿ok? Pero todo basado en exactamente lo que decís vos, Rubén, intercambio, colaboración, hablar con otros, pasarnos ideas, mirá, yo hice esto y funcionó, yo hice aquello y no funcionó, ¿qué te parece que hice mal? Yo creo que eso en el ecosistema emprendedor es fundamental, fundamental. Sí, y ustedes desde Inicia vienen usando desde hace mucho tiempo una palabra que hoy está más de moda pero que es fundamental que es la de comunidad, Inicia también es una comunidad, es una comunidad de gente que pasó por ese lugar y consolidó su emprendimiento y hoy está aportando, es la comunidad de esos que están y esas que están intentando resolver las cosas y este espíritu es bien importante, así que el agradecimiento a vos, Javier. y este espíritu y este espíritu y este espíritu y este espíritu